Impactante y triste noticia, el patriota está de duelo. Amigos, la noticia fue confirmada por el propio Titán en redes sociales, el patriota y empresario compartió un texto en el que destacaba el papel que jugó la mujer en su vida, además de las cualidades que tenía, pero no se refirió a las causas del fallecimiento. Dijo, estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, de que Ivana Trump ha fallecido, su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Ivanka, Eric y Donald Jr., estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. Descansa en paz, Ivana, agregó en memoria del exmodelo que ha cruzado el gran umbral que todos tenemos que hacer algún día sin excepciones, y fue hallada sin vida en su casa de la ciudad de Nueva York, dijo el patriota en su cuenta de True Social. Los Trump eran una pareja de poder publicitario en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990, y su divorcio en 1992 fue portada de las más icónicas revistas por lo complicado que terminó la relación después de que el magnate conociera a quien fue su próxima esposa, Marlene Mappels. Sin embargo, mantuvieron una buena relación postmatrimonial. Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora, añadió el titán. Los hijos de la pareja destacaron lo más importante de su madre, entre lo que mencionaron lo fuerte que fue al enfrentar distintas situaciones complejas. Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, una madre cariñosa y amiga. Ivana Trump fue una sobreviviente. Ella huyó del comunismo y abrazó este país. Ella enseñó a sus hijos sobre determinación y dureza, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho, se aprecia en el contenido que se dio a conocer recientemente. Ivana, que la gracia de Dios Padre te acoja en su regazo para siempre. Amén.